Si tú quieres bailar, jugar y te encantar Si puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipi, chapa, chapa Lubi, lubi, laba, laba, mágico Y lube, lube, boom, boom, boom Chipe, chipi, chapa, chapa Lubi, lubi, laba, laba, mágico Y lube, lubi, boom Si quieres cantar Te voy a estrenar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo Que si le das un liberón No llora, no llora Tiene mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Tiene mi libreto una canción Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo que se te da sufrir Pero no llora, no llora Tengo un muñeco, regalo que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bu, 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 bu ¡Suscríbete al canal!